Se llama cabaretera de los temitas clásicos, dice así Si de veras me quieres, debes tenerme fe, no olvidar lo que tú eres Oye mujer, te acabaré, porque yo tengo interés De sacarte del infierno, y hacerte querer lo bueno Oye mujer, te acabaré, porque yo te quiero, que me duele, que digan que eres una cualquiera Que lo que pasa, que me vives honrada, sin ser cabaretera Y yo dormindo fui a buscarte, para vivir en nuestro hogar Pero te encontré empregada, y me insultaba, sin piedad Me unillaste como un niño, vive y goza de placer El alcohol es tu destino, oye mujer, te acabaré El domingo fui a buscarte Para vivir en nuestro hogar, pero te encontré empregada, y me insultaba, sin piedad Me unillaste como un niño, vive y goza de placer El alcohol es tu destino, oye mujer, te acabaré ¡Gracias! ¡Hable, muchas gracias! ¡Selva Negra!